Y hoy chicos que tal espero que estén superachi y mega bien como siempre Hace tiempo que no decía esta mierda Pero es que como yo les dije cuando empecé a hacer videos en Youtube Yo me aburro muy fácil de las cosas que hago So por eso dejé de hacerlas Porque bueno también ya no tenía mucho tiempo Empecé a trabajar Y pues Ya el tiempo como que me faltaba Así que en vez de En vez de yo estar como antes Yo no hacía nada Entonces me ponía a hacer videos Me ponía a webber pues ¿no? Entonces yo hacía constantemente los videos Pero como ya no tengo tiempo pues ya no los hago Pero Vamos a ver que tal Porque puede ser que este video nunca salga Y si sale pues Pues bacán Y nada gente hoy día van a ver Supuestamente ya tenía que ir a trabajar pero no voy a ir Porque tengo un evento En Atlantic City Vamos a ver que tal sale Vamos a ver si sale bien Si no nos matamos Porque está nevando hoy Así que nada chicos Nos vemos ahí Ya estoy aquí Todo listo Está Todo Acomodado Bueno la verdad no Mira está todo desordado Pero estoy esperando a Luis Ese es mi jefe Ya lo han visto en videos anteriores Como hace 4 o 5 meses atrás Que le enseñé Aún no he trabajado con él Pero ahora ya trabajo con él Y chilling por eso Bueno nada estoy esperándolo Estoy esperándolo A él y a Walter Que también trajo con nosotros Y pues nada Para irnos ya Porque son 3 horas De viaje So ya tengo aquí Mis luces Mi ropa Para cambiar Porque es un lugar Elegante Algo así Y ya pues Mi terno Bueno terno no Estoy hablando mierda Mi camisa Mi pantalón Y todo eso Ya saben que no puedo vivir sin esto Airpods Para El camino Para estar hueveando Nada Celular Que está Allí No se enfoca Porque Porque a la mierda Pero ahí está Y nada chicos Los veo En el camino Eh que tal Mira chicos Ya estoy en El carro de Luis Está hablando Luis Porque está confirmando un show Así hay más plata para nosotros Y ahora si puedo hablar fuerte Y nada pues ya No cae yo idiota Cáete mierda Déjame grabar La reputa madre Ey que traza gente como están Espero que estén muy bien el día de hoy Y que estamos en un nuevo video Vamos a empezar a rapear Ey 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 Favi ponme una vasita Que me ponga una vasita Tienen que cantarla conmigo Amigos cantemos todo Bueno gente Ya estoy para Ella es Beverly La bebé Y allá está Luis Y allá está Gabycita Será como conocí a Orlando Yo creí que es mi abuelo Literal O sea que mira Yo la conocí ahí Estudiando inglés Esa huevona no me dejaba estudiar Ay que habla Cada rato me paraba hablando Y yo creo que ya estaba con muchas madres Ya le voy a ofrecer trabajo Y si me pide regresar Acá esperándote Vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo Papi ahí El pasito El pasito La cagaste La cagaste Coño el anuncio Que les pasa Oye paga pues paga Walter iba a ser su pasito perrón Se dice que soy Me he visto por la calle bajando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Cántale, cántale, cántale Pobre diarra Y yo creo que es por un pobre diarra Que no te hagas sentir mal Bebé Sé Que hubo otra que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo y lastimar El tiempo pasó Una estrella fugaz Nuestro amor falleció Sin razón Más arriba, más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Aquí el tiempo otra vez Oh Luis, maneja Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Sin amor Sin amor No sé cual sea mi destino Sin amor No sé cual sea mi destino Es un millón No, ya no es por ti Me haces tanta patria No lo puedo negar No sé como de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida No me acuerdo porque Porque tuve que enamorarme de ti Sin quererte como te quise Y la vuelta perdí Yo trocas con nosotros A ti no más te lo sabes Me traje Siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El alar de tu pelo Y amor Acá y amor Ya encontré Ya encontré La mujer Que por tanto tiempo le he esperado Y lo sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Para creer Que ella es la gente Que Dios me mandó ¡Ey! 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 ¡Walter, ve, ve! Maneja, maneja tu Sexy Movimiento sexy, Orlando Ey, ey Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy No, 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 no Sexy Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para otro lado Ey, ey 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 Luis me viaja, me viaja Eh Eh Qué pasa, Luis Luis que pasa, Luis, qué pasa No, es que Es que la guieta está desnivelada Oh, y por eso volteaste tu mirada Claro, no Muy alegre Ya estoy aquí con toda la gentita allá Borracho y loco, papá Ya estoy acá con las chicas La chica está emperrada O sea, ¿quién quiere que ahora? Porque quiero orinar, entonces encontramos baño Pero bueno, ya llegamos al... Esto es un hotel, Luis, ¿o es qué? Hotel casino Es un hotel casino, entonces ya llegamos al hotel casino Y ya pues, vamos a ver Pero pues tiene intención Ya, 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 ya Estamos en el camerino En el camerino Ya las chicas están cambiando Está quedado con mi papi Walter Que se olvidó su polo y sus zapatillas en el carro Pero Orlando me va a ayudar a traerlo Sí, yo le voy a ayudar a... Bueno, va a ser latada, pues, ¿no? Como hicimos en Perú Tú tienes peina Y nada Y ya las chicas están... ¿Tú tienes peina? Cambiando, bueno, se están arreglando Acá está Beverly Acá está... ¿Rapi? ¿Vas a hacer magia en tu cara? Sí Un poquito ¿Un poquito? Bueno, mucho ¿Ya? Ya Bueno, ¿verdad? Mucho Y acá estoy yo Ya pues, gentita, nos vamos más rato ¿Para el rato? Bueno, tienes un amigo stripper ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a ver qué tal salen Segundo show para ustedes, ¿no? Sí Bien, chicas ¿Estás listo? Ya está, se acabó todo Al fin Walter 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 La ruta, madre ¿Qué te enfocó? ¿Vais para acá? A ver, chicas ¿La pasaste bien? Muy bien Más que bien O sea... Bien, tú, a ver Ella está enojada ¿Por qué no? Uno, dos, nueve, dos ¿Por qué no quieren bailar conmigo? Ya, vamos a bailar Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Ya Nos vamos Otra semana Nuevo show Ah, no Este viernes hay show Pero ya no van a ir Así que Sad ¿Cómo te vería otra vez, Gaby? Yo debería de ir Poco a poco Poco a poco Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Como hace tiempo No hacía esta mierda Ya, tú la tapas Ya Bueno, chicos Espero que les haya gustado Siempre sonrían Cuídense Cuidense Repeto Cuello de maneta Y toda esa mierda ¿Ya? ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Bye!